Música Tomamos un café Después otro café Música Nuestra Córdoba, así que siendo viernes lo que espera es arrancar el fin de semana con una sonrisa, con el mejor ritmo posible y además disfrutando del fin de semana al completo y nosotros vamos a arrancar disfrutando del fin de semana desde ya al ritmo de la buena música y al ritmo de una buena compañía Es para mí todo un gustazo poder contar en este desayuno, en este café y media con una artista única creo, porque además ha revolucionado el panorama es la primera mujer que canta flamenco al piano, siendo ella la propia artista que se toca Bueno, María Toledo, bienvenida Buenos días Muy buenos días, muchísimas gracias por el madrugón, las carreras porque viene, es normal, está en plena promoción, está de un lado para otro y nosotros te damos las gracias por pegarte el madrugón para estar con nosotros desayunando La verdad que estoy encantada de estar aquí con vosotros y bueno, no me gusta nada madrugar pero la verdad que había que madrugar porque anoche, madre mía, anoche vivía algo mágico el flamenco, lo bonito que tiene es que vives encuentros Anoche estuve delante de María Jiménez y con Herminia Borja, que son dos pedazos de artista y esos encuentros, aunque uno tenga sueño y hoy se está acordando de ellas, merece la pena por lo vivido por lo vivido, por lo que aprende, en definitiva, por esas sensaciones, ese intercambio, ese saber de gente que lleva tantísimo tiempo dedicada al mundo de la música, ¿verdad? ¿Cómo llega María Toledo a la música? Pues fíjate, yo estaba en un colegio donde mis padres no podían recogerme al mediodía entonces me tenía que quedar ahí a comer y de pronto me dijeron... Espérate María ¿Por qué? ¿No se me está escuchando? Ahora se me está escuchando Ahora se me escucha bien Me escuché desde casa, ¿no? Estáis todos ahí Buenos días Te han estado escuchando pero más bajito de lo normal Ahora me estáis escuchando bien Bueno, pues os voy a contar cómo llegué al flamenco Pues estaba en un colegio donde mis padres no me pudieron recoger al mediodía entonces me quedaba allá a comer y pues para ocupar ese tiempo libre me apunté a coro y mira por dónde fue lo mejor que hice en mi vida porque la profesora malagueña me dijo un día dile a tus padres que quiero hablar con ellos porque estamos sorprendidos pues de que con la edad que tienes y quizá pues podrías cantar y fue una cosa así como de broma y al final hice de eso mi profesión mis padres pues me empezaron a llevar a clases de flamenco con maestros de camarón como Antonio Arenas también estuve con Pucherete bueno, con muchísimos maestros en el conservatorio y mi sueño era ser lo que ahora mismo soy, cantadora y cantar pues como voy a cantar aquí en Córdoba en el Teatro Góngora eso era mi ilusión Además con una peculiaridad como he dicho con el tema del piano es muy, vamos, yo creo que eres la primera artista al piano que canta flamenco Fíjate eso, al mismo tiempo que estudiaba cante pues me apunté al conservatorio y estudiaba piano entonces lo hacía de manera independiente pero cuando terminaba de estudiar lo típico pues Bach, Chopin, Beethoven todo pues me intentaba acompañar como podía el cante pero nunca, nunca, nunca lo hice delante de nadie por respeto ni salía al escenario así pero un día María Jiménez me pilló en su casa estudiando esto y dice ¿qué haces? digo pues mira que me gusta cantar y tocar y en un programa de televisión pues se saltó la escaleta y a mí se lo contaba dice volvimos locos a todo el mundo el pianista que estaba le habían dicho no te levantes del piano se levantó del piano yo empecé a tocar, a cantar y hubo un antes y un después de ese día nunca me separé del piano En ese momento quizá el piano ha sido tu amuleto por así decirlo Sí, ha sido el elemento diferenciador el ver a una flamenca acompañándose por soleá por taranta o por tango, por bulerías con un piano llamó muchísimo la atención Busca en tu influencia busca raíces de camarón raíces de la greca raíces muy singulares cada una Sí, de hecho este disco magnética nunca había hecho un disco de versiones siempre lo que compongo lo que componen mis amigos y mirando sus temas pero de pronto dije estoy como en deuda con los flamencos que me han ayudado a abrir mi camino y a los flamencos a los que me refería pues eran Camarón Enrique Morente incluso flamencos rompedores como eran las grecas o los chichos los chorbos que sentía la necesidad de contarle al mundo que mis fuentes eran esas ¿Cuándo te subiste la primera vez a un escenario al público ya como María Toledo artista, artista que fue lo que se me hizo? Pues la primera vez que me subí fue que me hicieron una prueba que tenía nueve años en el... pues había donde mis padres viven a día de hoy pues al lado había un pub que se llamaba Fernando y me hicieron una prueba a ver si era capaz de aguantar una hora cantando seguido Madre mía de mi vida Y con nueve años pues todas las canciones que me sabía las canté me regalaron de premio un oso que todavía lo tengo mi primer regalo cantando un oso que se llama Fernando como el pub y entonces a partir de ahí hice mi primer concierto que fue en un pueblo de Toledo cuando salí al escenario el alcalde bueno no habíamos visto nunca imagínate mis padres del pueblo de al lado y de lo que yo nací en Toledo y entonces había tres mil personas para verme y era mi primer concierto y entonces pues hice lo que pude y lo único que me acuerdo que tengo vídeos de ese momento es que presenté a los músicos pianistas guitarristas pues tal y digo bueno y un aplauso al alcalde para que el año que viene me vuelva a traer ¿no? y entonces digo esa naturalidad esa frescura con los años la pierden ¿no? porque es que esas ocurrencias de niña el no pensar es maravilloso el no tener vergüenza en ese momento no saber lo que es el miedo ni la vergüenza el no pensar eso es la inocencia y yo siempre digo que tendríamos que quedarnos todos con esa edad porque es cuando más puros somos la verdad ¿y cuando tuviste en tu mano tu primer disco? pues fue en el año 2009 y fue con Warner y como sigo con ellos todavía es el cuarto disco el que vamos ahora a presentar aquí en Córdoba pero en el 2009 saqué María Toledo y era pues la realización de todo un sueño llevaba toda la vida soñando con ese momento y nunca llegaba o sea es tu primer hijo pues lo sabes mi primer hijo mi primer hijo musical algún día vendrá el físico pero la verdad que me cuesta mucho cada día yo se lo digo a toda la gente que tiene un sueño que aunque te vean que las cosas afortunadamente pues van caminando pero que nadie regala nada esto es día a día y esto es martillo pilón si tú no puedes estar en el sofá de tu casa esperando que te suene el teléfono si no suena el teléfono llama tú entonces esa es la clave en mi vida y llegamos a magnética ¿por qué magnética? pues porque me gustan los títulos extraños yo he tenido títulos como uñas rojas que todo el mundo ¿por qué? digo porque siempre llevo las uñas rojas con sentido hago títulos muy que no es el típico título de una canción sino que le doy muchas vueltas y este título me costó mucho sacarlo pero de pronto había en el estudio un jamón que es un órgano de los años 70 que se había utilizado mucho para el rock con unos sonidos electromagnéticos y esa es una de las cualidades electromagnetismo digo magnética y el magnetismo es la capacidad de atracción de dos imanes y a mí camarón y morente y rocio jurado la greca todo me han provocado como un imán y entonces digo imán, magnético y así fue bueno pues en este trabajo en este trabajo de versiones tienes la loca te estoy llamando locamente vuelvo a casa que por cierto está ¿te gusta? me encanta me encanta Rosa María de Camarón que es casi buque insignia quiero estar sola enamorado la estrella yo vivo a mi manera todo es de color y solita en mi balcón de esas ¿cuál te cortas que te dura menos? pues fíjate que la primera que yo hago es una versión que tuve la gran suerte de venir aquí a Córdoba mucha gente se piensa que soy de Córdoba porque cuando yo empecé a cantar no de nueve años o diez sino ya un poquito más mayor más profesional realmente había algo que yo sentía que necesitaba que alguien me lo tenía que transmitir y me vine a Córdoba y di con unos niños aquí que son maravillosos como son Lin Cortés y Nani Cortés a Ñil y los tres me ayudaron muchísimo gracias a que Vicente Amigo me acuerdo que presentaba en el Gran Teatro el disco Canto con el Pele y yo me vine en autobús con mi hermana vamos a ver al Pele que yo quiero conocerlo y ese grupo que a día de hoy pues lo sigo adorando y me siguen apoyando ¿no? hoy he quedado con el Pele o sea que tengo una relación que yo creo que a día de hoy no hay ningún metal que cante como el Pele yo lo he dicho siempre creo que no está reconocido tal y como debiera porque debería de ser hoy por hoy la mejor voz flamenca para mí lo es del flamenco flamenco la lástima en este país y en todos que hasta que no te pasa algo la gente no termina de valorarte ¿no? pero yo lo valoro y el poco tiempo que tengo siempre digo me voy allí a comer un arroz con hinojo que es una cosa que me encanta y bueno pues ahora cuando cante en el Teatro Góngora el 27 de abril digo Pele te tienes que venir y a todos y a los niños que se vengan y la verdad que tengo muy buena muy buena familia aquí porque yo me acuerdo poder ir a la corredera tomarme un flamenquín y luego íbamos a grabar y uno de los temas que grabamos nunca lo habíamos metido en un disco porque nos robaron la maqueta del estudio bueno una historia y de pronto yo estaba en Toledo y me llamaba la gente ¿qué temazo la loca? digo pero si yo no lo he grabado hombre que no mira mira los albañiles de mi casa mira y estaba pues toda Andalucía escuchando la loca y entonces digo pues la voy a grabar en un disco y después de como 15 años he metido la loca y me he versionado a mí misma ah bueno pues estupendo fíjate tú las vueltas que da la vida te roban la maqueta de un tema que tú compones que tú haces desaparece y de buena primera empieza a sonar por libre claro y nadie sabía que era María Toledo y entonces ponía en la maqueta ponía la niña de Córdoba poniéndolo así y entonces claro era porque había muchas niñas también entre que estaba yo pues también otra gente de Córdoba y ya la gente no sabe ni dónde he nacido bueno el día 27 tenemos la gran suerte de tenerte aquí en concierto en el Teatro Góngora ¿qué tienes preparado para ese día? pues un espectáculo magnético y quiero la verdad que darlo todo porque vengo con una super banda vengo con un guitarrista percusionista bajista llevo coro baile de todo y sé que aunque es un jueves a las 9 de la noche pero me ha dicho mucha gente espérame que salgo de trabajar María y llego el 27 de abril al Teatro Góngora como sea de verdad pero espérame así que bueno es un jueves pero en Córdoba da igual los jueves son días festivos prácticamente a partir de las 7 de la tarde así que las 9 va a estar lleno si trasnochan un poco al día siguiente se acordaran de María Toledo todo el día no pasa nada nos levantamos no, no, no pero nos levantamos ya con el ritmo metido en el cuerpo claro, flamencos flamencos y ya está y vísperas prácticamente porque el 27 de abril es que estamos ya vísperas de un puente del 1 de mayo entonces no hay problema la Semana Santa digo yo si esto viene ahora te das cuenta ya habrá pasado si es que ya últimamente me levanto y digo ¿dónde estoy? ¿qué día soy? sí, sobre todo la fecha tengo un poco la vida que no te enteras mucho del tiempo hoy mañana vas a estar aquí en Córdoba pero tienes trabajo garantizado para todo lo que queda de año o sea un recorrido por toda la geografía la verdad que acabamos de llegar de París he estado cantando allí en la filarmónica Amor Brujo y vuelvo a ir ahora a Alemania voy a cantar también Amor Brujo tengo ahora pues el 7 Madrid el 8 voy a Cádiz a Villa Martín después el 22 a Salamanca el 27 vengo aquí a Córdoba el 29 a Valencia bueno el mes de abril y cómo hacéis para que la voz aguante ese tirón de viaje de concierto ensayo pruebas de sonido es que es mucho tirón hay dos cosas para mí fundamentales para la voz una la más importante es la mente o sea que la mente no te puede decir que estás mal la mente tiene que transmitirte que estás increíble aunque no lo estés pero la mente no sesionarse estás siempre bien y la otra dormir muchas horas que esa no la cumplo mucho porque hoy por ejemplo pero si tengo concierto yo siempre digo por favor que me salgan mucho más porque los días de concierto duermo como 10 horas porque la voz tiene que estar descansadísima vocal es bien descansada no hablo con nadie yo no tengo whatsapp ni nada sabes yo estoy centrada entonces es que el whatsapp te descentra mucho eso te quita mucho tiempo de verdad mira tenía el dedo que leí un artículo te lo cuento que decían que a partir de ahora las jóvenes generaciones íbamos a tener como ancas de rana dicen los dedos y me empezó aquí a salir de esto y me empezó a salir un bulto y digo uy 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 me quito del whatsapp sí 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 no puedo no puedo y no veas el tiempo que tengo ahora para lo que es mi música cuando llega la hora de componer María te sientas delante del piano imagino pero tiene que ser una hora concreta un día concreto no un momento de bajón o de al revés de subidón no 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 eso no se sabe ayer por ejemplo me salieron unas frases que me gustó mucho lo de las cosas que no se cuentan son las que más se disfrutan y no sé son frases que uno apunta y te surge una canción sin tú esperarlo por ejemplo un estribillo de un disco que yo tenía de uñas rojas me acuerdo como surgió dame una oportunidad teníamos que ir al estudio teníamos la estrofa y un puentecito y no teníamos estribillo me fui a pintar el rímel mirándome al espejo y dame una oportunidad digo ay 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 porque sin y me salió y me fui corriendo digo que tengo ya el estribillo y así salió bueno tremendo parece increíble pero creo que para eso hay que estar tocando una varita ¿tú crees? sí si no yo me pongo y por mucho que yo me ponga entre que tengo uno y de aquí el otro en Pekín sí yo no sé pero la verdad que creo que no hay que tener tanto miedo lo digo por muchos compañeros a componer que a lo mejor dice jo no soy tan bueno componiendo pero es un día que pierdes la vergüenza y le echas valor ¿cuándo escribiste tu primer tema? hace muchísimo tiempo era pues tenía 15 años y fue yendo a la playa me estaba metiendo en el agua e hice un tema que nunca lo he grabado pero lo tengo en maqueta el olvido es para los que no aman dentro de esa maqueta que nos robaron que robaron estaba la loca bromeo y el olvido es para los que no aman que es una bulería fue mi primer tema y te di una cosa eso es lo más bonito que me ha pasado el salir de la playa y decir tengo un tema y yo creo que algún día lo grabaré María ¿qué se siente cuando tú ahora mismo estás versionando artistas pero cuando escuchas a otras artistas de tu edad más jóvenes más mayores que bueno hacen sus pinitos en la música o se intentan abrir camino como pueden versionando y cantando tus temas eso es muy bonito verdad que me mencionan en Twitter en Instagram o en Facebook siempre me ponen aquí cantando un tema de María Toledo y soy mucho de mirar hacia atrás decir vamos poquito a poco nunca he tenido un salto así de pronto sino que es mucho pico y pala pico y pala y vamos 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 pero al final vas que a veces no es tan importante subir y luego caer sino ir como asimilando cada pasito y que alguien cante tus temas es como una súper satisfacción y la familia muy bien eso es lo más importante de verdad porque al final son los que están cuando te va bien todo el mundo está cuando tienes épocas donde estás un poco peor pues casi nadie está los amigos se cuentan con los dedos de la mano y entonces pues mis pilares de mi vida ahora mismo es la familia lo que más y vamos tenían claro que iba a ser a dedicarte totalmente a la música lo tenían asimilado a ver esto no se sabía porque yo he nacido en un seno familiar que no había tradición de música entonces era como estudia porque la vida está muy mala y me preguntaba la gente algo que me sentaba mal me decían es que estudia digo música y aparte como si la música fuera claro digo como que aparte si es que no vivo si es que no duermo tal por estudiar otra cosa y estudié derecho para que bueno pues estuviese el titulito en la nevera colgado así con un imán magnética por eso por eso puse el título y digo mira aquí se queda porque no me no me gustaría tener que volver otra vez estoy haciendo prácticas en un despacho y todo ¿hacías prácticas al ritmo de...? bueno que me decías redacto una demanda y yo digo trae que te hago una canción pero que a veces uno no siempre puede dedicarse a lo que le gusta y tienes que yo que sé hay gente que le encanta el mundo jurídico y disfrutan pero a mí me gusta más la música entonces tenían asumido que después de la carrera tú ibas a dejar aparcado el título totalmente e intentarlo fue como poco a poco sí y a día de hoy todavía y así algún día esto bueno tiene lo del derecho pero si ya se me habrá olvidado de los años que hace que lo estudié ya no me acuerdo de verdad ya soy capaz de defender a alguien cantándole te imaginas por bulería más o menos serían los juicios hombre seguro seguro se perdería menos tiempo también verdad y por lo menos iba uno a juicio contento totalmente María ¿tienes algún artista concreto que tú digas el respeto máximo absoluto? ¿vivo o que ya no esté? para mí hay muchos ¿no? pero sin duda el amo del flamenco el rey camarón de la isla yo me levanto y ahora estaba escuchando has visto que corriendo siempre me gusta ponerme un poquito de música siempre cuando me despierto me pongo potro de rabia y miel de camarón de la isla es como que la vitamina que necesito para afrontar el día fue un trabajo muy un cambio total y lo que me gusta de esos discos es que los escuchas ahora y parece que no están grabados hace tanto sino hace poco y ahora estaba escuchando los quilates que anoche conocí a Martín guitarrista y miembro de los quilates y dije voy a escucharlo esta mañanita y estaba ahí escuchando un poquito aprendiendo bueno pues María Toledo hoy está en Córdoba de promoción hemos tenido la suerte de arrancar contigo este café y media este desayuno para mí todo un placer el día 27 estamos en el Teatro Góngora tenemos esas visitas están ya las entradas a la venta ya se pueden ir escribiendo yo voy a estar vas a estar vas a estar ahí de verdad yo voy el día 27 voy al concierto y estoy segura que bueno se van a acabar las entradas antes de tiempo para todos los que nos ven como se acaban de poner a la venta súper cerquita del concierto pues si van al Gran Teatro a las taquillas allí por internet en Teatro Córdoba en Teatro Córdoba Teatro Córdoba punto es pues ahí ponen María Toledo y me encuentran magnética así que si quieren venir a magnetizarse el 27 de abril los espero aquí en Teatro a disfrutar y a despedir el mes de abril de la mejor manera posible como nosotros estamos despidiendo el mes de marzo mira vamos a despedir marzo contigo y abril contigo también 31 de marzo como pasa la vida me recuerda a mi abuela que es una pobre que en paz de cáncer y me decía como se va la vida María bueno pues con este pedazo de trabajo discográfico que está guapísima la foto fíjate está guapísima magnética nosotros nos vamos a despedir deseando bueno pues que pasen estos días aquí en Córdoba estupendamente muchas gracias me encanta porque me da mucha vitamina el venir a Córdoba estoy deseando estar no sé en un balneario fíjate imagínate trasladarse a un balneario tomarte lo del flamenquín de la corredera que es una cosa que me recuerda a mi infancia o ir no sé por todas las juderías me encantaría pues nada en estos días yo si quieres me apunto y me voy contigo de verdad si es que tú no tienes tiempo tú estás peor que yo lo sacamos lo sacamos eso hay que sacar bueno vale pues nos vamos de relax bueno pues os vamos a dejar siempre sabéis que nosotros nos despedimos al ritmo de la música hoy toda la entrevista ha ido en torno a la música pero no podía faltar el videoclip para despedir la semana y yo le he preguntado a María que videoclip quería y concretamente el de directo de Teatro Cervantes ay sí porque lo de Solita en mi balcón que fue el primer tema que hice para abrir ay no sé me gusta mucho ese vídeo la verdad y es mucho más cercano ver ese directo quizá que el videoclip que está más preparado ¿verdad? sí el videoclip bueno pues suena la música y tú pones la cara así tal que sabes es como cine ¿no? así decirlo para tener un principio de lo que se puede disfrutar el día 27 eso por favor que vengan al Teatro Góngora y que vean este vídeo en directo este vídeo en directo en el Teatro Cervantes de Málaga María Toledo muchísimas gracias por estar aquí gracias a vosotros muchas de estas casas las tienes abiertas cada vez que quieras venir muchísimas gracias gracias